Con el permiso de la Asamblea, creo que uno de los aspectos más importantes que deberíamos de atender en todas estas reformas, en todas estas entidades que se están formando con base en las reformas estructurales que se han aprobado, el aspecto más importante tiene que ver con las cuestiones de transparencia, con las cuestiones de fiscalización y de rendición de cuentas. Aunque lo hemos planteado de esta manera, hemos tenido un obstáculo permanente a que pudieran aprobarse estas reservas que van orientadas a lo que, desde mi punto de vista, es satisfacer, dar una respuesta a la sociedad que es lo que está reclamando. Pero además, ubicar con mucha claridad cuáles deberían de ser las funciones de estas entidades que estamos resolviendo. Tengo una reserva al artículo 12, que tiene que ver con las atribuciones de la Comisión y sería la fracción cuarta de este artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones. Fracción cuarta, establecer acuerdos y convenios de coordinación con las autoridades públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Establecer un sistema de monitoreo y búsqueda de información permanente para garantizar la implementación de una política de competencia proactiva. Es cuanto, diputado presidente.